¿Qué es el seránica tan de tricolores? Procede de una seránica tan de tricolores. Tiene mucha influencia. Y después empecé a buscar un libro. Encontré un aserejo de siglo VIII que está donde está el templo, toda ella. Y eso también tiene mucha influencia. De cerámica tan de siglo VIII. Y entonces, yo digo, que todo verde y manganeso. Y está empleando cuerdas secas. Y cuerdas secas Japón no haría esta técnica. Tiene que venir de fuera. Entonces, claro, todo esto tiene origen y debe ser tan. Entonces, claro, como he hablado contigo, increíble, ¿no? El viaje que hace así. Bueno, nosotros pensamos que en esas épocas como que vivían muy aislados. Y no estaban tan aislados. No, no están instalados. Los circuitos del comercio internacional, para que estaban ahí, ¿no? Hay un mito historiográfico que es que, a la caída del Imperio Romano, que incluso, como que ese, en Europa occidental, sobre todo en Europa occidental, se ruraliza y como que se aislan. Pero ese acompañamiento, no tiene porqué. De hecho, el nos muestra todo lo contrario. Que hay continuas intercambios entre unos sitios y otros. Es más, se intercambian hasta con los propios enemigos, es decir, los hombres estaban peleando con las patinías en el norte de África, pelearse pero estaban guerras, y resulta que luego se estaban comprando las terapias uno a otro, se compran los traídos...